¡Largaron el premio San Isidro Labrador! Sale a sala delantera el número uno, Sunset Melody. Saca pequeña ventaja sobre el dos, ambicioso Glory. Más abierto, carga número siete, bajo fondo. Recorren los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba número siete, bajo fondo. Pequeña ventaja sobre el diez, Gran Arelau, que en quien pareja y pasa a comandar. Tercero queda el número uno, Sunset Melody. Más abierto viene avanzando el once, Joe Bartolo por dentro, corre el número seis. Jugadorazo, mitad de codo. Con el número diez, Gran Arelau, marcando el camino, accionando con dos cuerpos de ventaja, sobre el siete, bajo fondo. Se viene arrimando el número once, Joe Bartolo por dentro, carga el número seis. Jugadorazo, los competidores dejan atrás la señal de los 700. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el diez, Gran Arelau, en la vanguardia mantiene ventaja. Sobre el seis, Jugadorazo, por dentro, carga el número cinco, el rechazado. Más abierto el siete, bajo fondo, larga tropezada, lo viene haciendo el cuatro. Farol Andariego, descuentas a los últimos 400 metros de carrera. Mermal, diez, abierto, lo alcanza en pareja. Pasa a comandar el número seis, Jugadorazo. Más abierto el siete, bajo fondo, desde el fondo el número cinco, el rechazado. Últimos 150 metros de carrera, con el seis, Jugadorazo, en la vanguardia, mantiene ventaja, sobre el siete, bajo fondo. Por dentro del cinco, el rechazado. Últimos 100 metros de carrera, el de la canallada. El número seis, Jugadorazo, con apreciable ventaja, sobre el cinco, el rechazado. Y cruzaron el disco.